Hola a todos, soy Maite de Miba, manualidadesybellasartes.es y hoy vengo a hacer un trabajo paso a paso de bisutería, que ya sabéis que me encanta y como estamos ya en época veraniega, apetece ponerse nácar así es que voy a hacer pendientes de nácar y colgantes de nácar, varios modelos os enseño dos, me he puesto uno diferente en cada lado para que los podáis ver con flores, con círculos de nácar y vamos a ponerle distintos colgantes encima estos que llevo puestos llevan una florecita pequeñita pero voy a probar también otros tipos de colgantes así es que si no os lo queréis perder, esperad un segundito que enseguida empezamos hoy vamos a hacer bisutería con nácar y plata de ley y os he elegido como base estas dos piezas de nácar river como veis son bastante gorditas, como 2 milímetros de grosor, creo recordar aunque en la ficha tenéis todas las medidas y los precios son como unos 3 centímetros de lado a lado, es decir de diámetro y os voy a dejar el link a todos los materiales que utilice exactos con sus precios y características en la tarjeta de la esquina así es que podéis pinchar y ver la lista completa de materiales estas son las piezas de nácar que voy a utilizar y os voy a plantear que podemos montarlas como colgante por ejemplo con esta pieza de plata de ley o con esta pieza de plata de ley si queremos ponerle una anilla bastante más grande y también podemos montarlo en pendientes por ejemplo con esta fornitura combinada con una anilla que se pone exactamente de la misma manera que esta veis que es igual, solo que tiene para engancharle el gancho de pendiente arriba así es como he hecho esta ahora os enseño como las hago y estos son los modelos que os he enseñado puestos este con la flor y este con el círculo y en los dos casos llevan puesta encima una florecita de 7 milímetros de plata de ley veis como queda la florecita aquí encima este enganche, este pasador no entra por esa florecita así es que para montar esto como colgante para ponerle un cordón simplemente cogeríamos esta anilla que tiene los pasadores más finos la pondríamos aquí cogiendo también el otro agujero y apretaríamos si queréis podéis apretar con un alicate de los chain nose sin dientes para no dejar las marcas en la parte de arriba así se montaría esto como colgante y le pondríamos simplemente un cordón por ejemplo de ante para ponernoslo como gargantilla de ante, de cuero, de cola de ratón de organdí, de lo que queráis de plata la gargantilla que tengáis le va a venir bien a este colgante en nácar y plata de ley si lo queremos montar con el pendiente lo único que tenemos que hacer es utilizar una anilla para unir estas dos piezas en forma de flor de lis con una anilla redonda uniríamos esta pieza con esta abriéndola hacia los lados y cerrando como siempre y nos quedaría así la otra opción es coger una anilla como esta pero que lleva una anilla soldada arriba y engancharla a un gancho de pendiente y así tenemos esto convertido en un pendiente super fácil vamos a ver otras opciones de colgantes por ejemplo este ala que también es de plata de ley y le podría quedar muy bonito y podríamos montarlo también con una anilla redonda simplemente en vez de con una anilla triangular cogeríamos la anilla enganchamos las dos piezas y la cerramos para cerrar la anilla normalmente se utiliza un alicate a cada lado dos chain nose o uno con la punta doblada como este y un chain nose al otro lado y así tendríamos nuestro colgante para colgar de un pendiente o de una cadena os enseño también esta concha que nos podría servir como para el camino de Santiago y que queda también fenomenal con el colgante de círculo en este caso os lo voy a enseñar montado con la anilla grande con esta anilla de chapa que tiene un pasador se ponen las dos piezas se mete el pasador por el agujero y se gira por detrás que como veis queda doblado y de esta manera es completamente seguro aquí tenemos un colgante precioso por ejemplo para el camino de Santiago otra idea que os voy a dar es ponerle un ancla ahí ves como queda con un ancla o con una herradura también me gusta mucho el modelo con un niño o con una niña ideal para regalar a una embarazada a una mamá el día de la madre o en cualquier ocasión la verdad porque esta niña le queda divina al nácar parece que está hecho especialmente para esta pieza o esta niña pequeñita ahí arriba también le queda fenomenal con un trozo de ante de 3 milímetros podemos hacernos una gargantilla con cierre o sin cierre a nuestro gusto pasándola por aquí ahí tendríamos una gargantilla podéis ponerle un cierre o ponerle un nudo atrás o nudos corredizos y si utilizamos una anilla más grande podemos utilizar también un solo trozo de ante o utilizar varios combinados en varios colores os enseño varios de los modelos por aquí abajo y os cuento que en otro tutorial anterior hicimos trabajos de colgantes y también pendientes con estas piezas de nácar combinadas con zamak en vez de combinarlas con plata de ley os podéis pasar a ver este tutorial que os lo dejo también en la tarjeta de la esquina y en la pantalla final por si os apetece más algo así más en plan étnico como este o en otro estilo espero que os haya gustado el tutorial si es así que me deis un like que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo y nos vemos en el siguiente tutorial espero que os suscribáis y marquéis las notificaciones para no perderoslo hasta luego